Al que conoces bien, Loli Muñoz. Sí, sí, es uno de los grandes entrenadores. Sí, fue uno de los mejores boxeadores. Hay boxeadores. Peleadores de puño-pierna de lo que es España. Muy rocoso, muy duro con las piernas. Y muy buen entrenador. En la esquina azul, su pupilo Andrés Unzúe. En la esquina roja, Xavi Lantarón. Arranca el combate. Como todos en esta velada de cabra. Uno fijado a la distancia de tres asaltos de tres minutos. El high kick. Xavi Lantarón bloqueado por Andrés Unzúe. Buscaba el barrido. Lantarón tiraba a la izquierda abajo. Unzúe, buena combinación. Finalizando, buscando el cuerpo. El high kick de Lantarón. Colocando la pierna. Colocando la izquierda, luego a la derecha. Aquí se nota que estos tienen más fríos pegos. Del de antes. Qué bien ahí el barrido. Qué bonito. Se ha adelantado. Luchoso de ejecución. El middle. Qué bien la agarra. Y se ha adelantado buscando de nuevo. Ahí Barretes de abajo. Muy buena. Muy bien. Combinando. Puño-pierna. Este es el Xavi Lantarón que tenga ahí. La manita delante. El high kick. Y el Andrés Unzúe. La donación Pamplona. Ahí con el chat de izquierda. Buenas combinaciones. Empezando con boxeo. Acabando con pierna. Ahí está. Puño-pierna. El spin backfist. Buscaba la rodilla con Santos. Xavi Lantarón que quiere que se ha llevado. Sin golpe. Tiene las partes bajas. Aplausos. Aplausos. Operándose. Preparando para continuar el combate. Aplausos. La roca de bucal. Y vamos por caer. Debo ser. Debo ser. Debo ir a tir amadas. Y acabe con pierna. Vamos. Vamos. Ya lo haces. Cuando hay entre ambos contendientes. Y así en la nueva pelea. Esos long kicks. El High Kick Y Xavi Lantarón Sube el Lantarón Entonces con mucha potencia Con mucha agresividad Ahora está aquí con pata muy bonito Muy volado El Front Kick El Lantarón El Middle El Andrés Utsúe Últimos 40 segundos del primer asalto Escaval boleado Xavi Lantarón tiraba a la izquierda Tienes un zúe Con esos High Kick El Barrido de nuevo Nada de giro Tienes un zúe A Rodigia Cuidado A ese intercambio En la distancia del dinero A Rodigia Y Xavi Lantarón De la derecha Finaliza el primer asalto Suena la campana Está ahí Está ahí Muy listoso Que nos han protagonizado Andrés Utsúe Y Xavi Lantarón A Rodigia 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 a las dos esquinas ya preparados Andrés Onzue y Xavi Lantarón este segundo asalto el gobierno público la acción es el cuadrilátero y el Xavi Lantarón bloqueado y el Xavi Lantarón bloqueado y el Xavi Lantarón bloqueado para lanzar la X muy arriba ahora replicaba también con esa patada alta y el Xavi Lantarón bloqueado y el Xavi Lantarón bloqueado y la izquierda aquí no se perdonan nada Esa izquierda de Andrés Unzú Ha llegado al rostro de Xavi Lantanol A poco buscaba a barrer de nuevo Los carriles de trabajo de Monchila Otro buen pidero al costado Y el Psykick El Psyche Y el Psyche Y el Psyche Y la derecha, venga Respondía la contra, Andrés Unzú Ahora siguen ese último Fist ¡Muy bien! La paleta que ha colado ahí de Xavi Lantanol En la guardia, Andrés Unzú Un 2 Un 2 Un 2 Dejamos bloqueado, ¿no? ¡Qué bien la derecha de Xavi Lantanol! Sí, pero el croche de Xavi Lantanol Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 A la derecha de Xavi Lantanol Un 2 Un 2 Un 2 Un 3 Un 2 Un 2 Un 2 Un 3 Una character de Xavi Lantanol Me están rindiendo de forma óptima de esta bonita pelea que nos están rindiendo a los interdientes. ¿Alguien tiene la rima, saldrán, amigos? Eso ya se hizo después. Se veía como si se veía el minero. Bueno, pues ahí está Barrecar, el tercer último asalto. Yo creo que esto está ahí, ¿eh? A ver qué nos da en este último asalto. Lo tiene que dar todo si tiene que ganar. Vemos que no le caiga. Tengo asalto el nivel que va a Cristo, los dos primeros. La rodilla con salto, Andrés Unzúe. El front, que bien le esperaba con la izquierda, Unzúe. Y entraba Xavi Lantanón. No puede, vamos. Es que está, sería un momento. Está ahí. Está consiguiendo, Andrés Unzúe, está consiguiendo bloquear muchos hackings, Andrés Unzúe, porque nos han dado mucho peligro. Xavi Lantanón, que bien ha llegado la manita. Ah, el sabano tiene mucho peligro. Bien. Ya, a ver, ya le ha llegado. Y el primer asoperador que continúa, que siga. Tengo presión. La mano de Andrés Unzúe. La mano de Andrés Unzúe. Ha entrado muy bien. Yo le voy a decir que lo ha tocado bien, ¿eh? Sí, vaya, se lo ha tocado. La estaba buscando desde hace mucho rato. Mucho rato ese. ¡Wow! La izquierda, otra más. Qué mejor, ahora bueno. Cae a la lana Xavi Lantanón después de la derecha. La derecha de Andrés Unzúe. Bueno, eso no es esto. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Se levanta. Se levanta Xavi Lantanón, pero no creo que pueda continuar. El referi que detiene el combate. La derecha de Andrés Unzúe. Pero qué peleón. Qué buen combate ha hecho también. Cierto. Hasta el momento, está ahí, pero... Bueno, ahí vemos al vencedor. Ahí está con muchísima fuerza. Sí. Muchísima pillón. Con mucha garra. Unzúe. Ya lo estabas comentando tú, Loli. Que lo estaba buscando. Con este peleón de la derecha. Exactamente. No, está perfectado. La lana Xavi Lantanón. Es que es duro y es duro perder así en tu casa. Pero nada que hay. Pero es lo que hay. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y no tiene nada de que haber dado. Esa ha sido. Bueno, esa ya creo que ha sido ya el... Sí, pero yo creo que esa izquierda. Esta izquierda ya la ha dejado muy tocado. Y luego llega a la derecha. Pero para mí la izquierda previa ha sido... Ha sido remordedora. Sí, estaba... Estaba logo. Sí, estaba logo. Bastante afectado. Pero ahí se adelantaron triste por... Esta derrota. Tiene un gran rival, ¿eh? Como es Andrés Ounzue. Los dos operadores son muy técnicos, ¿eh? Son parecidos, la verdad que... Técnicos. Mucha calidad, los dos. Muy duros. Muy bien preparados físicamente. No, no, no. Pero... Al final... La balanza está descantada por el lado. De Andrés Ounzue. No, no, no. De esos ponentes de Sábila en tarón. No, no, no. Y la ha complicado también. Lo suyo, ¿eh? Hasta el último momento estaban ahí ahí. El triunfo por la vía del cao para Andrés Onzue se ha impuesto a Sabia, que ha hecho otro auténtico combatazo.